Este domingo 12 de junio en el Gimnasio Municipal de San Vicente, desde las 11 horas, se realizó el Campeonato Nacional de Karate Inclusivo, contando con delegaciones de Santiago, la Región del Maule, Concepción, Puerto Montt, Rancagua y San Vicente. Actividad que se prolongó hasta pasadas las 20 horas y que reunió a los mejores exponentes de esta disciplina, los cuales en primera instancia demostraron sus habilidades los jóvenes en silla de rueda, los cuales fueron evaluados por el jurado ad hoc a esta disciplina. Bueno, como pueden ver, estamos desarrollando el cuarto campeonato acá en la Comuna de San Vicente, donde vienen escuelas pertenecientes desde Puerto Montt hasta Santiago, ya más o menos 150 competidores. El objetivo del torneo es fomentar la práctica deportiva del carácter en la región. Y además, por primera vez en Chile, realizamos las categorías inclusivas, niños en silla de rueda, niños con síndrome de Down y con capacidades cognitivas moderadas. Como ustedes también pueden ver, las categorías se desarrollan desde los cuatro años hasta competidores de 45 años. Desde que nosotros entramos en la Federación en el año 2013, el alcalde de la Comuna de San Vicente, don Jaime González, siempre, siempre ha estado con nosotros, siempre nos apoyaron en las actividades y gracias a él, a su gestión y al desarrollo del Club Azca San Vicente, hemos desarrollado el carácter en la sexta región. Antiguamente, antes de realizar el torneo de San Vicente, solamente el carácter estaba limitado para algunos, que eran escuelas de Rancagua. Ahora, todos los rincones de la sexta región pueden desarrollar la competencia a través de esta disciplina. Así que agradezco a don Jaime González por el apoyo incondicional hacia nuestro deporte y, por supuesto, a don Raúl Pastén, encargado de la oficina de deportes, que siempre nos ha apoyado en estos eventos. Queremos felicitar a todos los deportistas del carácter, a los organizadores, especialmente al Club Azca de Rengo, al profesor Calquín, de acá de San Vicente, a la oficina del deporte. Y, bueno, yo creo que el carácter en sí mismo es una disciplina deportiva que deja mucha enseñanza. Hay muchas niñas y niños que lo están practicando en nuestra comuna y en las comunas cercanas. Y estos campeonatos les dan el realce necesario para que ellos tengan el incentivo y la motivación para seguirlo practicando. Y más aún, hoy día es muy importante porque se da lugar a la posibilidad que niños con capacidades diferentes puedan incluirse en estos campeonatos y poder practicar este deporte porque, como lo decían ahí los profesores, es el espíritu el que mueve al cuerpo y el espíritu humano es lo que nos identifica a todos nosotros. Así que yo felicitarlos a todos ellos y desearles una muy linda jornada durante este campeonato, esperando que justamente los otros campeonatos sean en un lugar mucho más imponente, mucho más importante, con nuestra postulación a un gran gimnasio municipal que reúna las condiciones mínimas de infraestructura, tanto para los espectadores como para los deportistas. Así que con ese compromiso y con ese desafío dejamos esta jornada de carácter.